hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de super mario bros déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez todo era ya estaba invicto pero hasta que llegué al casillo del nivel 5 así ya se me acabó lo invicto ya se me acabó lo de estar invicto y nos estamos en el nivel 6 y está de noche de nuevo y sin más que decir continuamos sí ya volvemos a ver a la quitu y cogimos el champiñón del crecimiento el super champiñón y derribamos a la quitu uy bueno dejaré la moneda atrás porque no no quiero perder mi tiempo no estaba seguro casi me casi me da casi me pilla ese pinchón y vámonos toma toma derribamos a la quitu porque me puede facilitar el camino y llegamos si eso es pasamos pasamos la primera fase como si nada a pesar de ser un a pesar de ser un a pesar de ser a pesar de ser de ser un nivel con con la quitu toma y y y saltamos y ya estamos toma bueno y aquí tenemos un bus y bitter el cual puede ser fastidioso y llegamos sin que me pilla ese bus y bitter y saltamos bueno no cogimos no yo prefiero ir para acá para acá abajo a darle unos buenos tiros a esas piraña esas plantas piraña listo uy casi me pilla casi lo pillo ya sea el contexto que sea y nos repasamos aquí tranquilamente y listo y listo y hay un virus y virus pasando por aquí toma gumba toma la piraña planta esa esa satisfactorio que darle uy casi me pilla la el koopa y llegamos a la fortaleza como lo habrán notado casi a los finales se ven las fortalezas y como ven todo está color gris como si estuviera nevado o cosas por el estilo bueno eso es lo que creí cuando era niño creí que todo estaba nevado aquí viene la parte difícil si hay partes que son difíciles y son difíciles uy la moneda me da igual y aquí unos mil balas que me pueden facilidad el camino y a volar pues casi me pilla esto es todo cerca y saltamos 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 y bueno no alcanza al a la al palo a la bola gris todo es gris y llegamos al nivel al casillo al casillo bowser y si es una versión difícil del casillo del primer mundo ah ya no cogí nada pero me da igual y listo lo vamos a pasar vamos a tratar de pasarlo como si nada uy casi me pilla uy eso estuvo cerca acá aquí había bloques ocultos y escondimos y a ocultarme en un hueco y aquí está Bowser tirando martillos a partir de este nivel del mundo 6 Bowser va tirando martillos y pasamos a este nivel como si nada y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gusto pueden darle click en el botón me gusta de acá abajo si es la primera vez que les suene mis videos suscríbete su video todos los días de acuerdo a horario a mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a elucio x ana gamer daniela gamer garbi 7 na y miguel ángel gamer clásico muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego hasta luego hasta luego chau chau